Una falla en la válvula de dos tanques fue lo que provocó la fuga de carbonato de calcio, esto en la calzada olímpica la tarde de este martes. Hoy continuaron las labores de limpieza y los vecinos y trabajadores señalaron que no es la primera vez que ocurre. A marchas forzadas trabajaban en retirar la tonelada y media de carbonato de calcio que se esparció sobre la calzada olímpica en la colonia Quinta Velarde del municipio de Guadalajara a la tarde del pasado martes. La empresa responsable dedicada al giro de los plásticos informó a través de un comunicado que la fuga se debió a una falla en las válvulas de dos contenedores. Vecinos dicen que no es la primera vez. Ya van dos veces. ¿Cómo fue la otra vez? Pues igual también se zafó y se llenó todo de polvo toda esta calle y llegó hasta acá. ¿Molesto para los vecinos o...? Pues nosotros venimos aquí a trabajar, somos... pero dicen los vecinos que sí. La empresa además aclaró que el carbonato de calcio es un mineral no tóxico que se utiliza para la elaboración de productos alimenticios, maquillajes, polvos y plásticos como en este caso. Estábamos sacados de onda porque... pues... el polvo y todo, pero... molesto. ¿Había pasado otra vez? Que con el tiempo que nosotros llevamos aquí, no. ¿Hace unos años? Unos años creo que había escuchado como que sí una vez. En total fueron 150 kilogramos los que se tiraron. Con una barredora y hasta con escoba y recogedor, terminaron por limpiar la avenida, que aún lucía como si hubiera caído una nevada. Con imágenes de Rael Robles, Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.